Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro vídeo de este gameplay, vamos a jugar Mario Kart 8. En el vídeo pasado, si no mal recuerdo, ganamos la... ¿Qué demonios fue? Rayos, ¿qué ganamos? Válgame, no me acuerdo. Esperen... Banana Cup, sí, eso. Y ahora voy a jugar... No recuerdo cuál sigue. Oh, sí, sigue la Lip Cup. Entonces, hoy es domingo. Bueno, hoy que estoy grabando esto. Hoy es domingo, son las 9 y media de la noche. Mañana lunes tengo escuela porque tengo un horario de escuela diferente al de la mayoría. No horario, sino que calendario. Y voy a terminar esto como a las 10 y media. Todavía tengo que bañarme y grabar las peleas Pokémon. Así que, vamos a hacerlo. De hecho, agarré... Agarré lo primero que se me ocurrió. Ni siquiera me puse a escoger. Ok, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va con esta cosa. Traigo una cuatrimoto. No estoy acostumbrado a utilizar estas... Estas madres. De hecho, creo que nunca había utilizado una. No, no se crean si la de Wiggler, pero... Ah, la de Wiggler como que apestó. Y el Shy Guy se me hace uno de los mejores monos. Digo, me agrada bastante la... Cómo se ven los Shy Guys. Pero le pusieron un sonido como que bien imbécil. Como si fuera un perdedorcillo mormado. Lleno de mocos. Así, típico... Nerd de las computadoras de las películas ochenteras gringas. No sé si más o menos se hagan una idea de cómo se ven, pero... Algo así. ¡Ah, mosquitos! Malditos mosquitos. ¡No! ¡Oh, qué bien! ¡Uh! ¡Ah, y de hecho! Un suscriptor me había dicho en un video de... No recuerdo cuál video fue. Creo que fue hace como dos o tres videos. Me dijo... Que la cajita esta... Me dijo el verdadero nombre, pero la verdad ya se me olvidó. Creo que era... Super Horn o algo así. Y luego me dice... La caja esa se llama Super Horn. Pero se escucha mejor Boombox. Yo le dije... Sí, lo sé. Por eso le digo así. Y de hecho... Si no es Super Horn... Entonces ya se me olvidó. Y de hecho, no planeo decirle sí. Boombox, de hecho, sí le queda... Mejor. En mi muy humilde opinión. Entonces, si a ustedes también les gusta... Que le diga Boombox... Pues qué bueno. Y si no... Pues... Como que se van a tener que aguantar porque no pienso decirle de otra manera. Ya me acostumbré y... Es poco probable que empiece a decirle de otra manera. Y bueno chicos, esta es ya la... Penúltima copa antes de... Antes de llegar a ese... A esa pesadilla viviente que son las carreras en 150. Y de una vez les recuerdo, porque ya les había dicho... No prometo... Quedar en primer lugar en todas las carreras, ni tampoco... Ah, genial. Como los odio. A ustedes no. A ustedes no. Al... Bécil que haya utilizado eso. Pero si les recuerdo... No les prometo quedar en primer lugar en todas las carreras, ni tampoco... Bueno, también existe la posibilidad de que no lleguen... Entonces... De una vez les digo... Es completamente probable. No me sorprendería, la verdad. No demasiado al menos. Y... Pues sí. De una vez les aviso para que... Para que a veces se vayan haciendo una idea. Vamos a ver... Ah... Ver esos videos. De todas maneras... Ah, no. Creo que... A ver... Lunes, martes... Creo que para el miércoles. Este video va a salir en lunes. Entonces... Lunes Leaf Cup. Martes... Lightning Cup. Y miércoles ya sería la Mushroom Cup en 150. Entonces... Ahí es donde ya voy a empezar a... A utilizar... El mismo carro y todo eso. Entonces... Vámonos. Y de hecho creo que... Creo que voy a utilizar la misma combinación que utilizo para mi... Que estoy utilizando para sacar las 3 estrellas en mi error. Que de hecho ya llevo 3 copas. Si no mal recuerdo. Y llevo la Mushroom. La Flower. Y... Estoy seguro que llevo otra. Creo que también llevo la... Star Cup. Y... Ah, de hecho creo que también tengo la... La Shell Cup. Entonces ya llevo 4. Bueno, ya voy a la mitad. Pero... Si, de repente... Ah, genial. De repente como que la máquina nada más no quiere... Acoplarse, por decirlo así. Porque si... O... Bueno, me pasa que... Por ejemplo... Creo que ya les he contado esto, pero... De todas maneras me sigue pasando. Voy en primer lugar... Todas... Absolutamente... Todas... En su... En su... En su 100%. Las primeras 2 vueltas. Sin ningún tipo de problemas. O sea, ni siquiera veo a nadie que me... Que me quiera... Eh... Llegar a rebasar cuando volteo para atrás. De repente... Alguien avienta una concha azul. Y en ese pequeño lapso en el que me recupero... Medio Mundo y su abuelita... Me rebasan. Entonces... Termino... O sea... Voy con... Muy poca... Ventaja. No... Y no me queda suficiente tiempo para recuperarme. Porque ya voy en la última vuelta. Y sí... Esa es la triste realidad de jugar en 150. Pasa demasiado seguido. Demasiado... Más seguido de lo que me gustaría. Pero de todas maneras... Algunas copas... Eh... Las he hecho más rápidas... Más rápidas que otras. O sea... Que he batallado menos. Por ejemplo... En la... Creo que fue... En la... Flower Cup. O sea... La primera vez... La jugué... O sea... La primera vez que me... Que dije... Me toca... Sacar esta... Esta copa en... Dos de las estrellas. La jugué y la saqué... En la primera... En el primer intento. O sea... Ni siquiera... Oh Dios. Oh no. Oh. Segundo. Ah... Ya sé quién está en primero. El maldito Bowser. Y... Sí. Ah no. No es Bowser. Es... Roy Koopa. Entonces si me pasa algo parecido. Así como lo que me acaba de pasar ahorita. De hecho fue un... Ejemplo excelente. Nada más que en lugar de... Que una... Un solo personaje me pase. Me pasan como siete. Con todo. Y su abuela. En andador. Y... Pues sí. Y ahorita como estoy grabando videos. Y la verdad no me importa mucho. Quedar en primer lugar en todas. Siempre y cuando quede en primer lugar en puntos. Ah no. Voy a ponerle restart. Entonces... Pues sí. Todavía más sigue estando en primer lugar en puntos. No me puede la verdad. Lo que sí es que de tener oportunidad. Voy a darle a la madre a este imbécil. Nada más por... Marica. Aprovecharse de la situación. Vamos, vamos. A esas vueltas. Mira nomás. Mira nomás. Que pinche rápido y furioso. Ni que nada. ¡Ja, ja, ja! Ah no. Le pegó al... Ay, Dios. Dejé de... De... Estúpido. Dejé de derrapar. Ok, vamos a... ¡Wop! ¡Pah! Eso estuvo cerca. Y llegué justo a tiempo para el cambio de... De rampa. ¡Je, je, je! Vamos, notas. ¡Ja, ja! Como nada más tengo cuatro monedas. No me acordaba. ¡Ajá! Cerdo. Maldito Roy Koopa. ¿Crees que me voy a dejar perra? ¡Oh! Genial. Pero una moneda. De que... De que no me dejo, no me dejo. Pero de que... Ah... Se dé la oportunidad de que pueda defenderme. Eso ya es diferente. Y de... Ah, creo que ya las había comentado en un video... Ah... Más... Antiguo. Creo que de la semana pasada. Pero... Eh... Hace mucho que no tengo una pelea Pokémon. Las que estoy subiendo son algunas que tuve ya hace un buen rato. Ah, malditos mosquitos. Cómo dan lata. Ah... ¿Qué iba a decir? Ya se me olvidó. Oh, sí. Que ya son bastante viejos. Últimamente he estado haciendo muchos cambios. Muchos cambios. No tienen idea. Y... Cuando terminé de hacer mis cambios... Oh, Dios. Es la segunda vuelta. Yo pensé que era la última. Dame un... Dame algo para... Nooo. Una moneda, no. Algo para cubrirme. Ah, ¿por qué estaba diciendo? Oh, sí. Eh... Muchos cambios. Y conseguí unas cosas bastante buenas. Probablemente las vayan a ver en el canal. Pero... Quién sabe cuándo, ¿verdad? Y de hecho... No sé si ustedes estén acostumbrados a... A las... A los tiers de Smogun. Yo usualmente no los sigo. Digo... No los sigo al pie de la letra. O sea, no me encapsulo en un solo tier. Y lo he podido ver en mis videos. Que tengo... O sea, cosas como... Ferrothorn en el equipo. Junto con Rapidash y cosas así. O sea, de tiers muy diferentes. Pero... Lo que sí respeto es... No uso Ubers. Que en Ubers están muchos legendarios. Pero... Fíjense bien. No todos. Sí. Legendarios como Entei. Como Victini. Mew. No están ahí. Los... El trío del lago. Que son... Aself. Uxi. Y... Y Mesprit. Ellos tampoco están. Y de hecho... Son bastante útiles. De hecho, incluso... Algunos de ellos no están ni siquiera en Overuse. Y conseguí algunos bastante buenos. Con sets... Pues excelentes, la verdad. Y estaba pensando... Bueno, tal vez utilice uno... En algún equipo... En el futuro. ¿Quién sabe? Yo sé que me quejo mucho de los que utilizan legendarios. Pero me quejo... De los que utilizan legendarios en Ubers. O sea... Pokémon que sus stats están... Pues... Más altos que los demás legendarios, por decirlo así. Por ejemplo... Mewtwo. Y sobre todo Mega Mewtwo y E. Esa cosa es... Extremadamente poderosa. Cosas como Mewtwo, Lufia... No sé, cosas así. Entonces... ¿Qué les...? Quería preguntarles... También les voy a preguntar en los videos de Pokémon. ¿Qué les parece si utilizó... De vez en cuando algún legendario como Ente y cosas así? Cosas que no... No son exageradamente... Poderosas. Digo, sí son, pero... Pues también como hay... Pues también como hay... Como hay legendarios así... También hay... Mega evoluciones que también son estúpidamente fuertes. Y de hecho... Si les agrada la idea de que utilice... Un legendario por equipo... De vez en cuando. O... Si... Si tienen alguna condición... Por ejemplo... Si utilizas un legendario o no utilizas una Mega evolución. O nada más si no les agrada la idea... Díganme en los comentarios. Yo tomo en cuenta sus opiniones. Sí, para... Para que no haya... No vayan a empezar a decir... Ah, se le cagas mucho a los que utilizan legendarios. Pero tú utilizas también. Entonces... Ya les expliqué más o menos la situación. Digo, si ustedes creen que no... Que... Que no sería bueno. Pues nada más no los uso. O al menos no los usaría en... En los videos que... Que grabe. O sea, puede que si los... Si los utilice en unas cuantas peleas. Pero no voy a subir las peleas. Nada más para utilizarlos. A ver cómo funcionan. Pero eso ya está en sus manos. Yo sé que hay... Que hay personas que... Nada más de repente ven mis videos. O que... No siempre los ven. Se les olvidan. Pero así como hay personas que... Son así... Nada más de paso. O sea, que se acuerdan que existe cosas así. Hay personas que ven mis videos diario. Y yo realmente se los agradezco mucho. Ayudan mucho al canal. En serio. Cada vez que le dan un pulgar arriba. Un like a uno de mis videos. Y con su visita. Ayudan mucho al canal a crecer. Ya tenemos... Ciento setenta y tantos suscriptores. La verdad no me acuerdo exactamente del número. Pero sí. Y de hecho todo el video de... De Mario Kart me la pasé hablando de... Todo menos de Mario Kart. Bueno, no de todo. Como... 50-50. Porque... Con esto de Pokémon no empecé apenas en... En... ¿Cómo se llama? En la tercera carrera. Pero bueno. Acabamos de terminar la Leaf Cup. En 100. Obtuvimos dos estrellas. Pero acabamos en primer lugar. Entonces... No me puede. Por lo pronto eso ha sido todo por este video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego. Y pasenle chido gente.